A ver, es que esto es un valencienal, eh. Hola mundo, hoy traigo un vídeo que va a ser un poquito largo así que te invito a que te cojas algo para comer, una bebida y te pongas cómodo, cómoda. Antes que nada te animo a suscribirte al canal, darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y seguirme en redes sociales que te dejo por aquí. Quizás este fin de semana entre tus planes haya estado pasar por el centro comercial y la verdad es que es un planazo. A lo mejor ha sido con tus amigos, con tu familia y en uno de esos paseos por el centro comercial ha sido de tiendas. Estamos con la nueva temporada y wow, la verdad es que las prendas de este otro invierno son una pasada. Has visto una camiseta y oye te la has llevado ¿por qué no? 5€ si es que es una ganga. Y esos pantalones 12€. Te los llevas en dos colores, así tienes más combinaciones. El fin de ha sido increíble, estar feliz. Esa camiseta te la vas a volver a poner varias veces porque mola la sensación de estrenar ropa. Y el pantalón cuando llegas a casa y te lo pruebas, no sé por qué pero ya no me convence tanto. Además estoy mirando la ropa que tengo en el armario y es que no pega con nada. Bueno, 12€ tampoco es dinero. Quizás los términos fast fashion y slow fashion te suenan. A lo mejor has oído hablar de la moda sostenible pero también es probable que no. Vamos a quedarnos con esa camiseta que te acabas de comprar. Sabemos cómo acaba la historia. Esa camiseta dentro de tu armario. ¿Qué te parece si indagamos un poco en dónde empieza ese viaje? La vida de tu camiseta empieza en el diseño cuando es sólo una idea. La mayoría de grandes almacenes y mayoristas encargan sus pedidos a fábricas de China porque son las que ofrecen mejores precios. Vamos a decir, por ejemplo, que tu camiseta está hecha de principalmente viscosa. La viscosa se obtiene a partir de la celulosa. Y vamos al siguiente punto. ¿De dónde conseguimos la celulosa? La celulosa es un componente de los tejidos de sostén de las plantas. Es decir, hasta el punto en el que tú consigues la celulosa podríamos estar teniendo un producto final sostenible, lo que significa que respeta el entorno y nuestra salud. Ahora bien, ni siquiera en este punto nos podemos fiar porque se puede hacer la trampa de estar obteniendo esta celulosa de madera procedente de bosques que están amenazados o dando lugar a deforestación. Bueno, ¿cómo viven las personas que se encargan de conseguir estas materias primas? En Uzbekistán, por ejemplo, uno de los mayores exportadores mundiales de algodón, cada otoño más de un millón de personas son obligadas por el gobierno a abandonar sus trabajos habituales y ponerse a recolectar algodón. Incluso se sacan los niños de los colegios para que participen en la cosecha. Bueno, tenemos nuestra celulosa. Ahora hay que conseguir viscosa. Dentro de todos los productos que se utilizan durante el proceso se utiliza disulfuro de carbono. Este componente es tóxico y un disruptor endocrino. En la mayoría de las fábricas en las que se utiliza acaba siendo vertido a lagos, mares, ríos y como imaginarás eso tiene un efecto contaminante bastante importante. Vamos a adelantar un poco esto. Por ejemplo, la cadena española Inditex produce el 95% de los productos que vende en 12 países, entre los que se encuentran Bangladesh, Camboya, Turquía, España, etc. ¿Cómo viven las personas que han fabricado tu camiseta? Puede que estén cobrando el salario mínimo. En la mayoría de los países donde se produce nuestra ropa, el salario mínimo suele ser entre la mitad y la quinta parte del salario digno. Y entendemos por salario digno el mínimo indispensable para que una familia pueda pagar comida, vivienda, sanidad, educación. En su mayoría son mujeres y son obligadas a trabajar entre 12 y 16 horas diarias durante 7 días a la semana. Están en fábricas en muy malas condiciones, normalmente sin ventilación, inhalando polvo de fibra y arena. En 2012 murieron 112 personas en un incendio en la fábrica Tathrim Fashions en Bangladesh. Hubo 13 acusados. El director y la presidenta de la fábrica se entregaron a la justicia casi dos meses después de estar fugitivos. Poco después, también en Bangladesh, en 2013, 1134 personas murieron en el derrumbe del edificio Rana Plaza. Se les abusa física y verbalmente. Tienen que soportar insultos, no les permiten descansar, incluso a veces ni siquiera beber agua. En todo el mundo 168 millones de niños son obligados a trabajar en la industria textil. Es casi cuatro veces la población de España. Si sumas la población de México, Uruguay, Ecuador y Chile, casi alcanzaríamos esta cifra. Seguirían faltando dos millones de personas más para igualarla. Bueno, nuestra camiseta está fabricada. Ahora queda que llega hasta nosotros. ¿Cómo? El 95% del comercio mundial se desarrolla a través del mar. Sustancias como petróleo o minerales de hierro se transportan en petroleros y cargueros especiales. Tu camiseta, junto con otras prendas, subproductos, chatarra y residuos, viaja en unos contenedores enormes. Tu camiseta va a ir junto con miles de prendas dentro de cientos de contenedores hasta su destino final. Si la has comprado en España, este será Barcelona. Una vez que está en Barcelona, irá dentro de un camión hasta uno de los almacenes que la cadena que distribuya esa prenda tenga en España. Una vez en el almacén, se etiqueta con su precio y se distribuye entre las diferentes sucursales. Una vez en la tienda, un vendedor la coloca en la percha y horas o días después tú compras esa camiseta. Fascinante, ¿no? Aquí tienes que saber algo muy importante. Este, no es el final del viaje de tu camiseta. Es más, a partir de ahora hay un viaje igual o más largo que lo que yo te acabo de contar. Y la buena noticia es que el primer paso de ese viaje lo decides tú. Hasta ahora sé que he estado dando una conversación bastante intensita con muchísimos datos y que ahora mismo te sentirás abrumado o abrumada. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias y decirte que hay otra manera de hacer las cosas tanto antes como después de que tú hayas comprado esta camiseta. A partir de ahora quiero darte mi opinión personal. Al principio es como este vídeo, abrumador y denso. Vas a buscar tiendas de moda sostenible, vas a ver precios desorbitados y vas a pensar, si lo he estado haciendo así hasta ahora tampoco pasa nada porque lo siga haciendo igual, ¿no? ¿En serio? ¿Voy a tener que volverte a hacer ver este vídeo entero? Hasta ahora no sabías cuál era la realidad. Ahora sí, quiero ayudarte en el camino. Es una de las proposiciones de este canal. Voy a darte consejos, trucos, lugares donde comprar. Sé que en occidente la cosa tampoco está bien. Los sueldos son justos la mayoría de las veces y hay que hacer malabares con todo. Lo sé. En primer lugar creo que deberíamos estar agradecidos al compararnos con las personas que han fabricado tu camiseta. En segundo lugar decirte que de verdad sí podemos cambiar las cosas. Somos muchísimos, somos multitudes. No quiero que ni como pretexto ni en un momento de desmotivación pienses que que tú hagas algo no va a cambiar las cosas. Es lo que quieren que creamos, pero empieza a sumar. Si tú cambias un poco, otra persona también y otra y otra. Claro que vamos a hacer una diferencia. Hay una frase que circula por ahí que dice que cada compra es un voto y es así. Somos ciudadanos. No decidimos sólo cuando vamos a votar. Con tu dinero tú estás decidiendo qué valores apoyas, qué estás dispuesto a permitir y qué no. No tienes que volverte loco ahora, ¿vale? No tienes que tirar todo tu fast fashion y gastarte un dineral en ropa sostenible. Esa tampoco es la idea. Lo que yo quiero transmitir con este vídeo es que cualquier mínimo cambio que hagas ya va a ser más que lo que habías estado haciendo hasta ahora. De verdad. Sólo un poquito. No vas a notar la diferencia. Hay otra frase que circula por ahí también que dice que el mundo no necesita a unos pocos haciéndolo todo perfecto. Necesita a muchos haciendo pequeñas cosas. Vale, no quiero hacer un vídeo eterno así que sólo diré tres cosas más. La primera es que hay tiendas de moda sostenible asequibles para todos los bolsillos. De verdad, dame tiempo. Suscríbete al canal y lo vamos a ver en los siguientes vídeos. La segunda es que es una idea maravillosa que empieces por tiendas de moda de segunda mano. Esos precios sí que no los vas a encontrar dinero fast fashion. Y la tercera es darte las gracias. De corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.